Haremos mejor, haremos el bien, dejar de pelearnos los dos Oh mi nena, cuando salga el sol, estaré cruzando el mar Ahora sé quién soy, ahora estoy en paz, no quiero pelear por pelear Platos rotos, caricias después, la oscura foto de amor Si quieres hablar, si quieres gritar, si quieres hablar, si quieres Cuando salga el sol, muy lejos me iré, tu perfume en mí me quedará Cuando salga el sol, subiré al avión, junto a mi guitarra miré Si quieres hablar, si quieres gritar, si quieres hablar, si quieres... Cuando salga el sol, muy lejos me iré, tu perfume en mí me quedará Cuando salga el sol, miedo y ansiedad, junto a mi guitarra me iré Y ahora sé quién soy, ahora estoy en paz, no quiero pelear por pelear Y ahora sé quién soy, ahora estoy en paz, no quiero pelear por pelear Cuando salga el sol, muy lejos me iré, tu perfume en mí me quedará Cuando salga el sol, muy lejos me iré, tu perfume en mí me quedará Cuando salga el sol, te mueve en mí me quedará